Sobre la avenida Santa Teresa, prácticamente cruzando un poco lo que es la avenida Madalins, estaban en un salón velatorio y al lado hay un estacionamiento, y allí fue violentado este vehículo, esta camioneta, de cuyo interior los delincuentes se alzaron con una cartera de la señora. La cartera contenía documentos personales, tarjetas de débito, crédito, incluso dinero en efectivo, hicieron la denuncia pertinente en la comisaría 11 metropolitana, porque corresponde a esa jurisdicción y obviamente la pareja de matrimonio ha penado por lo que acontece, por la inseguridad que uno se encuentra en las calles, por sobre todas las cosas, imagínense una hora nada más estaban en el salón velatorio, al salir ya se encuentran con esta ingrata noticia, y como lo recibe vamos a escuchar al señor Oscar Gauto, que es la víctima de los tortoleros. En menos de una hora, los tortoleros ya hicieron de la suya. Lastimosamente estamos con una inseguridad total. Y es lo que podemos comentar, ¿verdad? ¿Qué llevaron? Y documentos de mi señora, sus tarjetas, sus pertenencias de anteojos, y objetos de valor, un poco de efectivo también. Uno piensa, ¿verdad?, que ya no puede, por ejemplo, dejar su vehículo en la calle, ¿no? Y lastimosamente así, porque donde dejamos había luz, cámara, y un bar atrás nuestro que está con bastante gente, y que al final no vieron nada, y acá estamos. ¿Estaban participando de qué? Estamos en un salón velatorio. Sí. Y en menos de una hora salimos otra vez y ya sucedió lo que está a la vista. Sí.